Hoy me desperté con ganas de escribirte una canción Que te llegue a las entrañas, que te llegue al corazón Que te llegue a los pulmones y un poco más adentro Hoy me desperté con ganas de escribirte una canción Que te llegue a las entrañas, que te llegue al corazón Que te llegue a los pulmones y un poco más adentro Pero gracias falta palabras pa' describirle interior Que lo que siente mi alma, siento que vuelo un gringo Me he despegado del suelo, es como parte de un sueño Pienes que tú vas cayendo, pero no toques el piso Porque te despiertas, a mitad del camino ves tocar mi puerta Sin pedirle permiso, un beso te daré y te la cantaré Es que no tengo palabras pa' expresar lo que yo siento hoy Que he despertado y tú no estás Porque la gente me pregunta en todos lados que cuando esté De cuando es que tú vienes, de cuando regresarás Y yo sonriendo le contestaré Que vienes en un rato Porque en mi mente eso es Todo lo que yo quiero que mañana al despertar tú estés Para yo poderte abrazar otra vez Otra vez Es que la gente me pregunta que, que cuando es que tú vienes Yo les digo que tú vienes, de cuando es que tú vienes Yo les digo que tú vienes, de cuando es que tú vienes, de cuando es que tú vienes, de cuando es que tú vienes Cuando tú regresarás, y ya no puedo estar, y ya no aguanto más Y que la gente me pregunta en todos lados, que cuando es que tú vienes Que cuando regresarás, regresarás Es que la gente me pregunta que, que cuando es que tú vienes Yo les digo que tú estás, el otro lado pensando en mí, pero no saben que Que algún día tú regresarás, regresarás ¡Gracias!